Vamos a empezar, aquí ya tenemos la carga. Tiene que pasar algo así que estábamos en la misión y ya se acabó el agua del carro. ¡Hola! Soy Samatrug y este video va a ser un video diferente, así que como les dije yo ya estaba en otros tiros, va a ser un sábado diferente aquí con todos los del equipo, va a ser un granito de arena de lo que estoy viniendo un poco, estamos auspiciados por un sánduche y el día de hoy vamos a dejar sánduches a las personas que más necesitan y tienen hambre, así que acompáñennos en este sábado diferente con nosotros y la Nebraska, así que vamos a empezar, aquí ya tenemos la carga. Ya hemos empezado, ya delegamos funciones, así que ya. Ya hemos empezado, ya delegamos funciones, así que ya. ¿Cuál es la verdad? Deseamos a 하는 felicitas. Deseamos a decirlo. Siempre tiene que pasar algo así que estábamos en la misión y ya se acabó el agua del carro. ¿Qué? así que va a ser larga la noche basta que les diga ya me regalé la hija pero tenemos la solución al final solo nos queda esta funda ya estamos buscando más personas porque en el centro creo que están escondidos no sé en el albergue de San Juan dejamos como 100 para que la gente se sirva y ahorita creo que ya es las 11 no tengo reloj porque se me quedó en Ibarra ya nos faltan los últimos estamos al garoto y la nebraska no duerme nadie duerme aquí y ya saben que esto es auspiciado por los sándwiches de dólar pero un sándwiches ahorita estamos en el spot del quicentro norte miren venimos retirando de aquí y nos vamos para la acción ya tú sabes ya 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 estás grabando ya ah y los sándwiches estaban tan ricos y ya nos cansamos que me pegue uno así como todos los del equipo cada vez espero con la ayuda de ustedes poder seguir haciendo estas vueltas aquí estamos mi persona Samantruz ya me conocen está la gente de Magic Clean y un sándwich así que vean compartan den like que hay gente en la calle que necesita y es deber de nosotros los que podemos ser portavoces poder hacer acciones positivas así y eso no tengo nada más que decirle ya me voy a tomar no me tiran me voy a la casa